La Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, a través de la Dirección de Actividades Artísticas, presentan el podcast El Mundo a Través de los Ojos de la Mujer, poetizas latinoamericanas. Mujeres. Por voluntad propia, he buscado mujeres para amar, y a otras, las he buscado pese a mi voluntad de no hacerlo. Les he partido el corazón y ellas a mí. Estamos a mano. Con algunas he platicado mientras caminamos hasta que ya no hay nada más de qué hablar. Mujeres que han secado mis lágrimas con sus manos de raíz. Mujeres con las que me he perdido y otras con las que me gustaría hacerlo. Mujeres de las que espero mucho y no hay nada. Mujeres que con un beso me han revivido. Mujeres que me han enseñado a no guardar silencio. Mujeres que me han dicho que nombrar las heridas es el primer paso para sanar. Mujeres tristes que cuando sonríen siento que nace una estrella. Mujeres que espero encontrarme aunque sea en sueños. Mujeres que al hablar me evocan el mar. Mujeres que me hacen reír tanto que el cielo cambia de color. Mujeres que me han enseñado a abrazar. Mujeres que no he querido soltar pero aún así he tenido que hacerlo. Y mujeres que me enseñan a bailar y valorar el silencio. Como tú. El poema que acabamos de escuchar se titula Mujeres, interpretado por su autora Carol Cervantes. Ella es una poetisa mexicana de la que hablaremos el día de hoy. Carol es una artista multidisciplinaria. Es bailarina, poeta y creadora escénica. Egresada de la Academia de Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. Cuenta con múltiples diplomados en coreografía, performance y poesía por el INBA y otras instituciones como la Universidad Autónoma de Guanajuato y la UNAM. Es acreedora del primer y segundo lugar en el concurso de baile a favor de la diversidad sexual UNAM. Ha sido invitada para compartir su trabajo en plataformas de artes escénicas a nivel nacional e internacional. Participó como coreógrafa y performer en la Cuatrienal de Praga 2019. La escritura es fundamental en sus procesos creativos. Su proyecto, Poesía y Movimiento, es un taller dirigido a mujeres que desean explorar la palabra como detonadora de movimiento. Es fundadora del Departamento de Serenatas Poéticas. Su trabajo como poeta ha sido compartido en radio y plataformas virtuales. Participa activamente como Slimer en torneos de poesía. Trabaja con y desde los afectos para realizar sus obras, mismas que se sitúan en el territorio de la danza, coreografía, teatro, performance y poesía. A continuación, escucharemos Señora, interpretado por Sandra Hernández. Un día comencé a llevar plantas a mi casa y ahora no puedo parar. Comencé a enviar mensajes de buenos días a las personas que amo. Comencé a fijarme en las promociones y ofertas del supermercado. Comencé a adorar a los perros y gatos más de lo normal. Un día comencé a disfrutar esa extraña práctica de tomar el té. Cuando de niña pensaba que era lo más aburrido del mundo. También comencé a disfrutar desayunar con mis amigas y platicar de la vida. Ah, sí, lo acepto. Comencé a escuchar canciones de Juanga y de Selena mientras hago el quehacer. Y en el karaoke canto las de Shakira y Ana Gabriel. Un día entendí que hay cosas que son prioridad y que no por cualquier cosa me puedo desvelar. No sé. Un día desperté y ya era una señora. Qué impacto, pensé. ¿En qué momento me llegó la señorialidad? Es que una transición a inicuenta se da. Que ser señora no es una cuestión de edad. Ser señora es cuidar de una misma. Es una forma de ver la vida y afrontarla con dignidad. Pienso entonces que todas las personas deberían tener algo de señorialidad. Porque ser señora no es poca cosa. Es algo descomunal. Y que el machito de Arjona con su canción de Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego a la luna. Su figura ya no es la de los quince. Se equivocó. Al igual que Manuel que cantaba Háblame de ti, bella señora De tu amor secreto, de tu noche oscuras Yo te siento bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Como si ser señora se basara en la fantasía heterosexual De mantener intacta la juventud para que los hombres nos puedan amar. No, 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 no. Me opongo a todas aquellas palabras misóginas Que aminoren el peso de la palabra señora Ser señora es abrazar la vida Y sentirte orgullosa de las arrugas Que antes nos decían que nos tenían que avergonzar Ser señora es un honor Y que nadie nunca te diga lo contrario Porque estará fuera de lugar ¿Qué sería de este mundo sin las señoras? Seguramente un lugar muy triste de habitar Por eso, sin importarme lo que diga la RAE Hoy resignifico esta palabra Señora Dícese de aquella mujer de sabiduría Y experiencia invaluable Misma que ha adquirido a lo largo de su vida Y con las que afronta la realidad Una diosa que siempre florecerá ante la adversidad Y si alguien te dice Siéntese señora No le hagas caso Y ponte a bailar La Secretaría de Educación de Veracruz Y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo A través de la Dirección de Actividades Artísticas Presentaron la quinta temporada de su podcast El Mundo a Través de los Ojos de la Mujer Poetizas Latinoamericanas ¡Adiós!